Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mucho gusto, soy Vani y el día de hoy tenemos un review de productos de cuidado para la piel que los podemos comprar en Miniso y en Joy Korean Design aquí en Colombia. Así que quédense conmigo hasta el final, vamos a ver precios, vamos a ver para qué funcionan, cómo funcionan y demás. Así que los dejo súper invitados para que se suscriban a este canal y me acompañen hasta el final. ¡Vamos a hacerlo! De Miniso probaremos el cleanser y el tónico y de Joy vamos a probar el serum de oro, el ácido hialurónico, la esencia y la crema hidratante. Así que, ¿qué se puede conseguir en esta tienda? ¡Veamos! Este tónico, este tónico está súper súper bello porque realmente hidrata, es un tónico que lo encontré en Miniso, se llama Lavander Moisturing and Balancing Toner. Entonces, es de lavanda y pues bueno, está súper suavecito para la piel, me gusta porque viene súper líquido, entonces siempre aplico como esta cantidad, no es mucha. Y la pongo en mi piel, así, esperando que se absorba muy bien. Es importante que también se apliquen un poquito con el cuello y ya, dejamos que seque. Entonces, este de lavanda es el tónico que lo pueden encontrar en Miniso y realmente me ha gustado un montón porque hace su función. Se pueden ayudar de un cosito así, yo tengo este, como un abaniquito. Voy a acomodar acá mi espejo y listo. Cuando ya esté completamente seca, entonces lo siguiente que hacen, bueno, esto es como un poquito de la rutina coreana que tengo del skin care. Bueno, ellos utilizan siempre como una especie de esencia. Esta yo la conseguí en Joy. Joy es la tienda también de Korean Design que está aquí en Colombia. Pues bueno, es esta. Es como una marca entre coreana y china porque, bueno, pues tiene acá como sus letricas en coreano y en mandarín. Entonces, bueno, en esta presentación me parece súper bonita. La textura es súper suave, ya la he usado realmente, es muy muy rica. Entonces viene así. Miren. Una emulsión hidratante. Esta ayuda a balancear el tono de la piel. Entonces lo que hago es aplicármela en todo el rostro. Dejan que absorba también toda la piel. Bueno, el exente siempre me lo aplico como en las manos, pero bueno, es como a gusto de ustedes. Si quieren, si tienen mucho afán, pues bueno, se hacen un poquito de aire. Pues la idea es que el producto seque muy bien para luego seguir aplicando todos los demás. Es súper ligera también, no es tan, no deja un efecto grasoso, sino al contrario, así como hidratante. Entonces se siente la piel hidratadita, entonces me gusta bastante por eso. Entonces, este es como la emulsión, que sería el paso número dos después del tóner. Bueno, yo aquí estoy alterando un poco los pasos de la rutina coreana. No lo estoy haciendo tan, tan, tan así. Pero bueno, súper bueno que trae ácido hialurónico. Este viene en esta presentación. Yo no he botado las cajitas de algunos, de otros ya. Este también lo conseguí en Joy Serum de ácido hialurónico. Este es demasiado barato, o sea. Y esta marca sí es completamente china. Este que es un 130 mililitros, realmente es económico para toda la cantidad que trae. Y cumple una buena función, es realmente hidrato. O sea, me gusta porque hidrata. Y esto es como su función, o sea, hidratar y dejar como una piel completamente suave. También es como un tónico. Entonces, después de la esencia o antes de la esencia la pueden aplicar. Entonces, pueden aplicar esto y luego la esencia, que sería la rosadita. Y luego el serum, ¿sí? Pero bueno, yo lo hago así. Este ayuda, miren, la textura como viene. Es bastante líquida. Son como un gel. Entonces, bueno, ahí me aplico un poquito. Viene así, para que vean. Esta es la presentación del tónico, este tónico serum de ácido hialurónico. Entonces, también lo aplico así. Especialmente... Ay, es que se siente tan rico. Es súper fresquito. Es como una babita. Yo no sé. Súper delicioso. Realmente me gusta aplicármelo bien aquí debajo. Porque se supone que esto es lo que ayuda a rellenar las arrugas. Y las líneas de expresión. Entonces, como en esta parte que es donde más se hacen. Bueno, acá. Y este, que así se absorbe también súper rápido. No tiene ningún olor. O sea, el olor es como súper suavecito. Pero ni se siente ni nada. Y sí, pues sí, queda la piel. O sea, cuando ustedes tocan, la piel se siente hidratadita. Y ahí vamos con este tercer paso. Que sería como este ácido hialurónico. Me parece muy buen producto realmente. O sea, para las que usan los serums y esto. O sea, no deja una textura brillosa. Sino por el contrario, mate. No lo usan en el día. O solamente no quieren ponerse tanto producto. Lo pueden dejar para la noche. Realmente me ha gustado bastante el producto. Y es harta cantidad. También por un precio. Pues en comparación de otros que traen ácido hialurónico. Que también son buenos. Realmente no está mal. Lo consiguen en Joy. Y bueno. La siguiente que tengo para probar. Que me pareció súper linda. Háganme el favor. Bueno, miren. Esta presentación. Es de 24K Gold Sun. Bueno, perdón. Mi pronunciación. Dice que es 99.9% puro oro. Pero es que vean esto. O sea, es súper bonita. Digamos como a las que les gusta como verse como la piel. Así. Pues no sé si la expresión correcta sea grasosita. Pero bueno. Se ve súper hidratada. Bueno, este da un efecto así. Me gusta, me ha gustado. Hay otros que son mejores. Pero bueno. Este no está tan mal. Y la cosa es que a las que les gusta como la escarchita. O cositas así. Este. Por todas estas escarchitas de oro que dice que tiene. Pues quedan en la piel. Bueno, queda bastante así como se ve acá en el tarrito. Pero sí. Ya van a ver. Cómo se ve. El dispensador viene así en este tipo de goteros. Yo no sé yo qué tengo con esto. Pero a mí me encanta. Entonces, bueno. Pues ahí se ponen como. Yo me pongo siempre como cuatro goticas. Sale así. Espero que no se riegue. Sale así. Y este es el gotero. Entonces, en la mano queda así. Guau, guau, guau. Así. Entonces, la idea. Miren. Estas son las escarchitas que yo les digo. A toquecitos. Así aprecian. Ponerlo. Ponerlo sobre el rostro. Así como esparcido. Se van, pues, diluyendo un poquito las escarchitas. No es mucho. Pero, o sea, yo creo que ahí logran ver. Que las escarchitas se ven. Entonces, pues, a la que no le gusta mucho la textura. O sea, como la escarcha, pues, cuando se seque. Se la pueden quitar. Te dan la piel, la textura de la piel súper lisita. O sea, sí queda, como les digo. O sea, como no grasosa. Pero sí se ve súper hidratadita. Tienes de skin care coreano. Es como, pues, productos que podemos conseguir acá en Colombia. De estas marcas. Así como que vemos en Joy y en Miniso. Entonces, pues, son productos que realmente no son malos. Son buenos. Y bueno, en las manos también les quedan. A mí me gusta. Es, por ejemplo, cuando tengo este tipo de escotes. Dejármelos para que las escarchitas brillen. Eso me hace muy sexy. Bueno, y yo no tengo problema con las escarchitas. Entonces, como que bien. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues, hidratar. Todos estos que yo compro siempre han sido. Busco siempre como hidratantes. Porque, pues, mi piel es mixta. Tirando más a seca. Entonces, por eso normalmente lo que yo compro siempre son productos como hidratantes. Entonces, esto sirve para las personas que buscan productos hidratantes. Este realmente funciona súper bien. O sea, realmente me gusta. Tengo esta otra crema que es de Granada. No sé si las que han usado la crema neutrógena de agua. La azulita. Esa crema es mi favorita. Esta viene como una presentación súper similar en cuanto a la textura. También es súper hidratante. O sea, lo mejor es que esta vale 15 mil pesos. Y sí, básicamente viene así. Esta es la presentación. Véanla. O sea, viene así, tipo gel. O sea, realmente no es grasosa. Es súper ligerita. Como les digo, pues, yo todavía la tengo así. Y el olor es rico. O sea, es suave. Es rico. Y, pues, nada. O sea, a mí la aplico así. Un poquito más densa que la de Neutrogena. Sí, sí es. Un poquito más densita. La de Neutrogena es mucho más ligera. Se esparce como con mayor facilidad. Se seca mucho más rápido. Esto siempre deja como... Tiene como una texturita gruesa. Entonces, vamos a ver. Me encanta. O sea, a mí sí me gusta que me quede la piel así como... Como humedita. No sé ustedes. Pero me encanta. Bueno, y estas escarchitas luego se van como con la... Cuando uno se aplica la base y eso. Quedan algunas, no todas. Queda así. Sí es bastante como... Parchudita, tal vez. Como decirlo así. Hidrata muy bien. Realmente estos días que la he venido usando realmente hidrata bien. Y... Y que, pues, cumple su función. Luego de todo esto, pues, obviamente ya por último paso, pues, miren el... Yo me aplico la crema solar. Encima de la crema hidratante. Y luego ya empiezo con, pues, nada, mi maquillaje del día y demás. Que, bueno, ese sí lo voy a hacer. No irrita, no se siente maluco. Se absorbe. Y queda como hidratadita. Ahora, ¿cuál es la que yo realmente uso? Y por qué me súper encanta esta de Teatrical. O sea, yo no soy como muy fan de comprar los... Como los productos que venden o promocionan por televisión acá en Colombia. Pero esta... Es excepcional. Tiene como varias de las propiedades que tiene la de Neutrogena. Pero esta deja un acabo un poquito más brillosito. Y, bueno, pues, la que se cola acá, que la pueden conseguir como en cualquier farmacia o droguería. Cerca de sus casas o en Éxito. O, bueno, esos supermercados de cadena también la pueden conseguir ahí. El último producto que me queda por presentarles que conseguí en Miniso. Es este. Entonces yo me desmaquillo primero, bueno, con el aceite que tengo. Y luego este jaboncito que es el que tengo para desmaquillar. Para terminar de retirar como todo el maquillaje. Es espectacular. Este es de Green Tea Deep Sins in Foam. Y realmente, este sí es de Miniso. Este costó 14 mil pesos. Y en una presentación de 170 gramos. O sea, viene así. Es grande. O sea, quiero que vean. Es grande. O sea, es grande. Es súper económico. 14 mil pesos colombianos. Y hace su función. Realmente, cuando me desmaquillo siempre lo utilizo con mi lunita. Es espectacular. Espectacular. Y bueno, o sea, hace su espuma. Te limpia. Te deja completamente la piel limpia. O sea, los poros limpios. Ya lista. Perfecta para, pues, aplicarte como tus cremas de la noche. Y listo. Entonces son como los productos que en serio les recomiendo que puedan usar. O sea, porque uno va y pues dice, bueno, pero esos precios. Y bueno, no he visto como nada. Entonces, pues, acá les dejo esta reseña. Estos productos que funcionan. Bueno, chicos. Y hasta aquí llega el video de hoy. Ya vimos los productos. Los que funcionan. Los que sirven para combate. Todos están en unos muy buenos precios. Ya saben dónde conseguirlos. Y el precio también. Entonces, ya queda elección de ustedes. Cuáles les funcionan. Y cuáles pueden acceder y comprar. Nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarme hasta aquí. Feliz día. Chao. Chao.